Atención, se busca al mejor barista de Castilla-La Mancha. Es un sumiller del café, una persona que además de sacar buenos espressos sabe también de su origen, de sus características organolépticas y además sabe recomendarlas al consumidor. Para encontrarlo, cinco aspirantes han realizado cuatro variedades. Un espresso, un cappuccino y dos bebidas especiales con y sin alcohol elaboradas a base de café. Un buen barista sobre todo debe ser un verdadero apasionado por el café, porque al final esa pasión es la que va a marcar también su trabajo del día a día. Entre los participantes, cuatro residentes en Toledo. Me ha faltado tiempo, el molino me ha traicionado un poquito, pero bueno, siempre hay una primera vez y son cosas que pasan al fin y al cabo. Y un ciudadrialeño, Álvaro, que por cierto fue el campeón autonómico en la edición del 2013. Una de las principales virtudes de un buen barista es controlar el factor leche. Si la leche está mal cremada, al final vas a dar un mal café con leche. Entonces por eso es tan importante el saber cremar bien la leche, el no pasarla de temperatura. Consiguiendo una crema sin burbujas, elástica y sobre todo que no esté quemada. El objetivo es conseguir un café potente en paladar y que extraiga lo mejor de sus ingredientes. Un consejo para los cafeteros. En casa, tratar de adquirir una buena materia prima y si pueden, muelan el café antes de elaborarlo. Y para aquellos hosteleros que los preparan, mucho cuidado con los cafés que servimos, ya que es el producto que más fideliza y sus consumidores son cada vez más exigentes a la hora de tomarse su café. No les hacemos esperar más. Este año el barista que representará a nuestra comunidad en Barcelona, el próximo mes de octubre para la final nacional, es Álvaro Gómez. Nuestra más sincera enhorabuena.